En el día de hoy, los youtubers Riusplay e Invictor, el burro adelante para que no se espante, van a enfrentarse a mil Financial Freddy's ¿Crees que podrán contra ellos? ¡Déjalo en los comentarios y hoy deja tu pedazo de like! Ahora sí que sí, ¡vamos! ¡Dentro vídeo! ¡Victor! ¡Victor! ¡10 minutos! ¡10 minutos para construir! Vale, a ver, 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 lo mejor, lo mejor que podemos coger para construir y que sea seguro es obsidiana No, Rius, tengo algo más seguro aún y es hacer un para abajo, adiós, me piro Pero para abajo no, tonto, pero Víctor, Víctor, tú vas a caer al final del mapa y vas a morir Que no, me da igual, no me van a encontrar nunca si me caigo al final del mapa No, tengo una idea, como podemos volar, me quedo aquí volando todo el rato y ya está ¿Pero qué estás diciendo, tonto? Que sí, me voy a caer volando Que cuando vengan los animatrónicos te conviertes en survival ¿Qué? ¡Es supervivencia! ¡Claro! ¡Nos van a matar, entonces! Por eso hay que hacer una base secreta, segura Bueno, me lo he dicho antes Pero sí, lo llevo diciendo 10 minutos y no me estás haciendo ni maldito caso A ver, Rius, tiene que ser segura, pero a la vez tiene que ser bonita O sea, nosotros no hacemos cosas seguras ni feas ¿Qué están haciendo? De lana, ¿no? ¡Tontorrón! Que sí, porque es muy resistente al fuego Es al revés, no es resistente al fuego Como hay algún animal atrónico que lance fuego, que estás muerto Nah, pero no va a haber ninguno, de hecho, y a mí, ¿sabes cómo me conocen? Como el constructor oficial de las trampas Y aunque esto parezca que no va a sobrevivir Le voy a hacer una trampa para que caigan todos esos animatrónicos Eh, no sé por qué, no me fío de ti, Víctor No sé por qué A ver, ¿dónde estás? O sea, no, 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 si no te pides lo que haremos es tú, tu base y yo la mina Pero si ya es lo que estamos haciendo, si te has separado de mí, tonto Es verdad lo que estábamos haciendo ¿Te puedo preguntar una cosa? No ¿Por qué? Así sí O sea, voy a preguntar igualmente ¿Por qué me están haciendo spam de bicknicks en el mapa? Que no es spam de bicknicks, pero si quieren pueden comprar el libro de bicknicks No, y el de Riusplay también lo pueden comprar Es verdad que además Eh, no lo has dicho Dilo ¿Qué quieres que diga? Que ya ha salido un nuevo libro de Riusplay Riusplay y el hechizo de la luna llena ya a la venta en España Y si la gente de México y Latinoamérica aún no lo tiene, pues también puede ir a comprar Exactamente, pero en España por fin ya está a la venta Mucha gente me ha preguntado Nos ha quedado claro ¿Dónde, Rius? En España Oye, que tanto hablar, pero los animatrónicos van a venir a por nosotros igualmente Sí, sí, tú, no vas a hacer tú una trampa No, 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 al final no, se me han pasado las ganas No, 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 pues yo quiero que hagas una trampa ahora ¿Qué le he hecho? Porque sí, porque me gustan las trampas Quiero ver cómo mueren los animatrónicos con una trampa Vale, está bien Pero se me había pasado las ganas, eh Bueno, da igual, yo te la recupero la gana Mira, las ganas van y vienen, eh ¿Y dónde está tu maldita trampa? Quiero verla Aquí, ¿no ves que estoy haciendo un super agujero? Ah Bajo y puesto lava Vale, vale, vale Vale, así me gusta Te gusta, eh Me gusta ¿Y qué va a ser? ¿Una trampilla? ¿Qué vas a hacer? ¿Explicando un poco? Voy a poner un cofre con diamante Voy a decirles Mira que diamante No sé yo si a los animatrónicos le van a gustar mucho los diamantes, eh Oye, yo te voy a ayudar a seguir con la casa Porque te está quedando fea de herramientas, eh Pero que Pero que no me queda fea Estoy así que es fea A ver, a ver, ahora le hago una puerta Pero es para qué creer una puerta si ya tiene la tuya puerta Es verdad Es darles una segunda entrada Es que hay que ser tonto Porque la mía Es que estoy viendo que es mejor ¿No? Eh Vale, estoy haciendo como un castillo aquí Ala, sí, claro Un castillo y una princesa La princesa eres tú Que tengo que salvarte de los animatrónicos La primera cosa que me hice muerta después de dos meses Que hombre, de nada Vale, ¿cómo va la trampilla? ¿Va bien? Bien Estoy creando un circuito de Redstone complicado Aquí dentro Y de hecho se va a activar desde tu base ¿Desde mi base? Sí, porque parece un poquito más segura Solo un poco Vale, vale Vale, voy a poner un cofre yo Voy a poner un cofre Un cofrecito Aquí haremos una palanca ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Una cosa Para no morir así muy, muy rápido Con los animatrónicos Voy a encantar Voy a encantar Con un yunque armadura, ¿vale? Ojo que estoy Ya lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Sí A ver, puedes activarla A ver, voy a poner aquí la palanca Y tú la activas Pues la palanca yo la activo Venga, venga, venga Estoy probando los mecanismos A ver, activala La activa Vale, el mecanismo Funciona correctamente ¿Funciona? Sí, porque mira Además ahora he tapado El pistón Bien, 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 bien Pero tengo que conectarlo No funciona Si estoy viendo lo mismo funciona No, claro Porque faltan los dos otros Papu Estoy en ello, estoy en ello Ya Vale, vale Me empieza a gustar más, ¿eh? Me empieza a gustar más ¿Funciona o qué? Está raro Un poquito raro si está Pero bueno, yo creo que sí funcionará Confía en mí Confía en mí, Víctor Vale, y aquí esto lo duplico para ti Ahí estamos Para cuando seamos ya Ahí estamos Bueno, amigos somos ya, ¿no? No somos amigos Bueno Pero tal vez es el último día En el que seamos amigos Porque nos matan los animatrones Vale, ahí Así Parece que lo tengo ¿Lo tienes? Solo falta conectar este de aquí Conectando este último repetidor Con la fuerza intrínseca Ya daría ¿Intrínseca? Sí, sí, sí Esto es matemática pura Matemática pura Madre de Dios Madre de Dios Venga, Víctor, vamos ¡Eh! ¡Que queda un minuto! ¿Qué? No puede ser Queda un minuto y medio No, no Un minuto y 25 segundos No, no puede ser Puede ser que no me gusta Que quede tan poco Claro, yo a mí tampoco Porque eso significa Que ya viven los animatrónicos Y significa que vamos a morir No me gusta Que signifiquen esas cosas La verdad Vale, vale Termino de poner el techo Y pongo las cámaras de seguridad Coloco aquí una cámara de seguridad Otra aquí delante Otra por aquí Otra por aquí Vale Víctor Víctor, tengo las cámaras de seguridad puestas ¿Vale? A ver, le doy al de estos Sí, dale, dale, dale Al bloque mali ¿Vale, no? Vale, muy bien Pero el problema está en que Vamos a tener que colocar aquí De estos Vale, vale, vale A ver Entonces, revisamos Las cámaras Víctor Hay un Freddy Hay un Freddy ¿Dónde? Hay un Freddy ¿Dónde? Hay un Freddy aquí Míralo Aquí ¡Ah! ¡Corre! Pero... Que aún estamos en creativo Que aún estamos en creativo Que aún estamos en creativo Tranquilo Bátalo Bátalo, 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 bátalo Pero porque está aquí Pues no lo sé Vale, saco una espada Saco una espada Saco una espada A ver Saca una espada 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 Ahí estamos A tu casa Eh, pues No mueren tan, 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 tan lento, eh Pongo una puerta, no sé, no sé si mueren lento Sí, pongo una puerta, pongo una puerta Vale, listo Pues, barra clear Voy a ponerme barra clear, me voy a quitar todas las cosas del inventario Vale, Víctor, y antes de terminar Vamos a colocar aquí la cabeza de Freddy Para que sepa No, no, la vamos a poner fuera, la vamos a poner fuera Para que él sepa quién manda aquí Para que no Para que no entren, aunque si el tiempo Está terminando, Rius Es verdad, mira, y aquí este Oh, oh, qué bonito Pero ahí no, pero ponle en el suelo, que está volando Vamos, vamos arriba, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Pero vamos, entra, vamos Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Ah, Víctor Se ha hecho de noche, se ha hecho de noche ¿Qué? Está en la cabeza de Freddy que te mira Es verdad, te sigue con la mirada Eh, eh, Víctor, mira por la ventana Está lleno de animatrónicos y de colo, Víctor No te preocupes, no te preocupes Tengo una trampa mortal mostrar los animatrónicos ¡Cürito! ¡A tiarla! ¡Se! ¡Víctor! ¡víctor! Tonto, ¿qué te ha hecho mucho más? ¡Víctor! ¡Viếtctor! ¿De qué? ¡Que me está quemando la casa!! ¡No! 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 ¡Me cazaa! ¡Párala! ¡Me cazaa! ¡Que me quemó! ¡Que me quemó! ¡Que me quemó! ¡Ah! B cough Rius, 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 Rius Corre, la armadura, la armadura Corre, corre, corre Rius, 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 se esta quemando todo ¡Para esto! ¡Para esto! Pon un bloque, pon un bloque, pon un bloque, no para matar Pon un bloque, van a entrar, van a entrar No, no, es que no, puedes subir aquí arriba Se ha quemado toda mi base Pero hay que activar la trampa ¡Activa la trampa! ¡Baja, baja activarla! ¡Hola chicos! ¡Se caen! ¡Se están cayendo todos! ¡Se están cayendo todos! ¡Son tanquísimos! ¡Mira los pringaos! ¡Mira los pringaos! ¡Que se caen todos, chaval! ¡Que se caen! ¡Que pringaos! Oye, que los ganamos a todos ¡Así! ¡Pero cuidado detrás, detrás, detrás! ¡Que eres tú! ¡Otra chaval! ¡Otra chaval! Vale, a ver, hay que hacer que rodeen la casa Y que vayan para allá, para la trampa ¡Ah no! ¡Tenemos otra cosa! ¡Venid por aquí, chicos! ¡Es verdad, yunques! ¡Pero bueno, mira, mira! ¡Por aquí! ¡Venid por aquí! ¡Para abajo! ¡Todos para abajo! ¡Adiós pringaos! ¡Vale, los tengo aquí, los tengo aquí! ¡Pero! ¡Que yunques! ¿Dónde tiene yunques? ¡Aquí! ¡Pues venga, sube, sube, sube! ¿Y sabes para qué sirven? ¿Para qué? ¡Para tirárselos! ¡En la cabeza! ¡Pero! ¡Mira, mira, mira! ¿No es más fácil pegarles? ¡No, no es más fácil! ¡Más difícil pegarles! ¡Uno, dos! ¡No! ¡Oh, dios, dios! ¡Oh, dios, dios! ¡Ahí estamos! ¿Ven cómo se mueren? ¿Se mueren pegándoles? ¡Una problemática! ¡Tienes una problemática! ¿Tú sabes lo que tienes problema...? ¡No! ¡No, Víctor! ¡No! ¡Oh, dios! ¡Oh, dios! ¡Eso es problemático! ¡Vale, hay que terminar con todos, Víctor! ¡Hay que terminar con todos! ¡Lo estamos consiguiendo, eh! ¡Estamos a puntito! ¡Estamos a puntito! ¡A los mil animatrónicos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ah! 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 ¡Que me mata! ¡No, no, 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 no! ¡Que entran! ¡Van a subir! ¡Van a subir! ¡Rius, están arriba! Vale, hay que subir con mucho cuidadito ¡Hola! ¡Lo mato desde aquí abajo! ¡Lo mato desde aquí! ¡Están fuera, están fuera! ¡Están fuera, vale, vale! ¡Quedan nada más que dos! ¡Quedan nada más que dos! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Queda uno, Rius! ¡Queda uno! ¡Bueno, quedan dos! ¡Quedan dos, en verdad! ¡Quedan dos, que lo estoy viendo! ¡Está chica aquí, está chica! ¡Que hay, hay un mono! ¡Hay un mono! ¡Hay un mono! ¡Que está chica detrás! ¡Que chica! ¿Qué estás diciendo de chica? ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vale! ¡Me he comido! ¡Me he cargado al mono, me he cargado al mono! ¡Este Freddy! ¡Este Freddy roto! ¡En mi casa, en mi casa! ¡Esta chica! ¡Que esta chica en tu casa! ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Dónde? ¡Ah! ¡No, que ya está! ¡Que suena esta chica! ¡Vente, veinte, veinte! ¡Vale, chica! ¡Te reviento! ¡La ha reventao! ¡Le he reventao! ¡Hay otra, hay otra, hay otra! ¡Toma! ¡Le he reventao! ¡Ya está! ¡No, deja su Freddy! ¡No, deja su Freddy! ¡Ya está! ¡Ahora sigue! ¡No! ¡No, de todos ríos! ¡Que no deja de salir! ¡Mira, yo paso! ¡Vámonos! ¡No operamos! ¡Vámonos! ¡Son mil! ¡Sí, uno, dos! ¡Ahí nos piramos! ¡Ay! ¡Ay! ¡A bueno! ¡Ajá! 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 ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias!